He caminado toda una ciudad, he volcado una pelación Y ya cansado de ser que a mi lado escuché tu voz, supe que eras tú Y aunque fallara uno de mis sentidos, no me falló, no me falló Mi corazón ya tenía reservado tu gran amor que decía tu nombre Mi nena, mi nena, eres la nena de mi adoración Mi nena, mi nena, la nena que amó todo mi corazón Mi nena, mi nena, eres la nena de mi adoración Mi nena, mi nena, la nena que amó todo mi corazón Yo que por ti he caminado toda una vida para encontrarte Así no fue nada sencillo y ahora el tenerte no te dejaré Tu cortada del mundo, si quieres profundo mi amor Imposible yo causarte dolor, tu eres mi bendición Yo que por ti he caminado toda una vida para encontrarte Así no fue nada sencillo y ahora el tenerte no te dejaré Tu cortada del mundo, si quieres profundo mi amor Y tú hiciste yo causarte dolor, tu eres mi bendición Mi nena, mi nena, eres la nena de mi adoración Mi nena, mi nena, la nena que amó todo mi corazón Mi nena, mi nena, eres la nena de mi adoración Mi nena, mi nena, la nena que amó todo mi corazón Ella en la noche me da su cariño y su besito al oído Ella me dice que me ama Ella mi niña, mi niña amada Yo no la cambio por nada Yo no la cambio por nada del mundo Si quieres profundo mi amor Imposible yo causarte dolor, tu eres mi bendición He caminado toda una ciudad He buscado una perla azul Y ya cansado de ser caminado Después de tu voz supe que eras tú Y aunque fallara uno de mis sentidos No me fallo, no me fallo Mi corazón ya tenía reservado Un gran amor que decía tu nombre Mi nena, mi nena, eres la nena de mi adoración Mi nena, mi nena, la nena que amó todo mi corazón Mi nena, mi nena, eres la nena de mi adoración Mi nena, mi nena, la nena que amó todo mi corazón Dedicado a tus nenas lindas del mundo entero Michael, a Neudi, el señor guitarra Al Eric, reina, al fin te encontré Michael, James C. Music, Latinoamérica Ajá